bueno muchachos y así empezaba nuestro ascenso al cristo redentor justo a la línea divisoria entre chile argentina argentina chile oiga algo curioso vean aquí parece una especie de carretera de los caracoles pero destapada y el efecto altura cuando uno no está acostumbrado a esto se siente pega duro el frío es bravo tenemos los cachetes con el ángel como estamos enchaquetados tremendo bueno pero ahí vamos ascendiendo una carretera muy técnica de mucho respeto mucho cuidado desafortunadamente algunos compañeros motoqueros caídos pero bien a salvo simplemente resbalones en cada una de esas curvas el ascenso es tremendo pero la meta está allí se ve ahí ya se ve el cristo redentor que es el monumento que está ubicado justo en la línea divisoria entre chile y argentina bendiciones para todos muchachos se siente el efecto altura se siente bendiciones para todos oiga y yukita funcionando a las mil maravillas gracias a dios gracias a dios vean qué bonita se está portando muy muy pero muy juiciosa afortunadamente en esta ruta ganan la majestuosidad de la cordillera de los andes como le digo yo los andes mágicos ay vean allá queda una montaña con hielito todavía se debe ver qué bonita aquí ya están más sequitas pero tremenda montaña en la que estamos muchachos oiga muchachos vean con quien nos vinimos a encontrar un par de famosos ni para que los presento que se presenten ellos son paisanos de mi esposa doña cuqui con quien estamos aquí compartiendo con ocampo yuca aquí en el cristo redentor david y una rola por el mundo y aquí con doña cuca y más de motoviajera colombiana y bueno un gusto encontrarme con ellos pero yo los seguía por las redes nos habíamos hablado bueno escrito pero hasta hoy logramos encontrarnos así que súper feliz de verlos acá en el cristo redentor oiga tremendo tan bonito cuando uno encuentra con un par de famosos como estos 100 ya mejor dicho ya valió la pena el viaje ya valió la pena el solo es más famoso que el más es más ya no me importa ya no me importa si me cruzo con cine ya me crucé con rola aquí van ya pago el viaje haber venido hasta acá muchas gracias muchachos y desearles éxito ahí detrás de cámaras estábamos hablando de sus proyectos para que los busquen los busquen una rola por el mundo y mayor motoviajera colombiana mire para acá está el ticket por acá de todos los países mayor motoviajera así tal cual una rola por el mundo mayor motoviajera para que porque una rola david nos está diciendo que sufre él sufre mucho que apenas 1.600 seguidores para que lo sigan ahí vamos vamos que se puede que está diciendo que nadie le pide una foto yo le pedí un vídeo ahorita nos vamos a tomar una foto primero que le pide foto a david muchas gracias muchachos y un gusto encontrarlos por aquí por estos lados para mí más gusto todavía y más después de varios años de haberme cruzado con david por allá en la carrera yo sé dónde se quedó esa noche me crucé con él en huanchaco y era ahí en trujillo con tartunin ya ahí me que yo me quedé ese día esa noche en ahí en la playa la playa me tocó enseñarle a armar la carpa un argentino y el argentino diego que nos está viendo amaneció con la carpa de cobija mucho generado pero que ya haya aprendido a armar la carpa oiga muchachos bendiciones a ustedes para sus rutas para sus nuevos proyectos que empiezan por toda argentina que por donde por dónde van a estar central argentina y norte argentina a no van a ir los dos no no brasil después brasil paraguay bolivia que no son novios hombres ya hicieron dos vídeos y que no son novios y yo la vi en un vídeo diciendo que no somos nosotros así son entonces tampoco jajaja dice no es el vídeo pero no solo jajaja no yo vi un vídeo a este soy confundido vamos a grabar allí jajaja mentira mentira de pero si vamos a estar hablando de más cosas detrás de cámara así que para ustedes también toda la buena energía y nos tenemos que cruzar por supuesto claro que sí norte argentina salta buenos aires san luis córdoba rosario adaptó el centro y hacia el norte yo el norte y ahí no sé de pronto entra bolivia y de vuelvo y vuelva por acá de pronto vaya para otro lado bueno bueno no sé la ruta es así que doña jugo y pondrá de esos muchachos bendiciones para todos saludos alegre 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 vale un gusto gracias david vale muchas gracias seguimos desde aquí es un nuevamente transmitiendo desde el cristo redentor y acá nos encontramos con un matrimonio que también ha llegado con su moto y nos dirán desde dónde vienen para que ustedes sepan hasta de dónde podemos encontrar amigos claro que somos ocampo yuca y como pareja los cookies por el mundo venimos desde colombia mi esposa de bogotá y yo soy de yopal casanare en colombia que hermoso que hermoso que viaje que hacen esto y que los trae digamos llegar hasta aquí hasta el cristo redentor donde se marca el límite entre argentina y chile realmente llegar aquí argentina a chile pues esa aventura nos gusta el tema de los viajes el tema de la aventura conocer lugares nuevos y pues sentíamos gran emoción de poder estar en el encuentro que sea el día de hoy aquí en el cristo redentor muy lindo y para ti que fue una experiencia sí claro es una experiencia nueva lugares nuevos también que conocer y paisajes hermosos donde vamos encontramos conocían esta cordillera habían llegado no me pareció digamos alto para llegar hasta aquí la verdad como decía como decimos nosotros en colombia venía culillado porque andamos en una 125 centímetros muy bien eso hay una cosa ustedes marchan en una 125 yo siempre dije la pasión de las dos ruedas no es la cilindrada sino las dos ruedas no importa qué cilindrada entonces les agradezco esto es para llevar ricardo lleva esto a san luis y a otras provincias para que la gente que ve esto sepa que aquel que anda en dos ruedas disfruta la vida y a veces se propone una meta y la quiere cumplir y ustedes han cumplido esta meta que dios los bendiga de llegar hasta aquí hasta el cristo redentor que marca un digamos la hermandad entre dos países chile y argentina gracias a todos tenemos para córdoba gracias muy amable gracias buena ruta feliz viaje